Muy buenas amigos, bienvenidos al canal DaniVlogs Buen lunes, queridos amigos, bienvenidos al canal DaniVlogs Esta tarde, acordarse, podcast, en el canal DaniVlogs, podcast Hoy lunes, empezamos la semanita ¿Cómo tengo puesto esto? ¿Sí, guío? A ver, ponte lo bien, ahora Empezamos la semanita Semanita que hay Champions, semanita que juega al Barça mañana con el Nápoles Uy, qué partidito, Xavi, Xavi que se la juega de nuevo pendiente un hilo Aunque yo creo que pasarán, pasarán a cuarto, en cuarto ya lo mandarán al carrer Pero aquí yo creo que con el Nápoles, que ahora mismo es una banda, yo creo que pasarán Dicho esto, tenemos cosas importantes esta semana El viernes, atento todo el mundo al viernes, viernes 10 de la noche Atento a lo que pasa en el canal, muy atento, ya iré informando de cositas interesantes Después, otra cosa, hoy podcast, como ya he dicho, y martes, jueves y sábado Canal El Piscinazo, ahí también Una vez hecho un resumen de todo, vamos a lo que nos concierne hoy En Madrid ya ganó 4-0, que nos engañe el resultado Porque a partir del 1-0 yo estaba un poquito con la cosita aquí El Celta tampoco dispuso de muchas ocasiones claras para empatar el partido Pero siempre tiene uno la cosita aquí De que en cualquier momento nos pueden dar el varapalo Y el Barça a ponerse a 6, no fue así, el Madrid ganó 4-0, le digo que el resultado al final es un poquito engañoso, pero bien Tres puntitos más, seguimos manteniendo a 8, una jornada menos Quedan 10 para finalizar el partido El partido no, la temporada ¿Qué partido? Y entonces, se está debatiendo mucho del fútbol Y durante ese encuentro, ese Real Madrid-Centra En la cabina de la cadena SER Se produce un encontrolazo muy interesante Entre Iturralde González y Álvaro Benito La cosa se fue calentando poco a poco Y ocurrió algo Vamos, veanlo ustedes Partidos, como si echarte dos partidos, ya no lo volvieran a hacer Me lo dices porque se lleva haciendo toda la vida Y los jugadores siguen haciendo lo mismo Entonces, no se ha atajado por ninguna parte Como está ahora no se ha atajado el tema No, pero no se ha atajado por la torpeza de los jugadores Dile a Bellingham qué contento está en la grada Torpeza, pero si tú haces el hábito Torpeza, torpeza es el jugador Torpeza, torpeza es el jugador Torpeza, torpeza Si quieres mantienes la calma y dices Disculpe señor colegiado, es que yo creo que el gol era legal Pero eso es demagogia No, claro Es que es imposible No, porque según tu teoría No, no, según tu teoría El que no llega a final de mes También puede protestar O el hijo del que no llega a final de mes Y tiene un montón de problemas en su casa Va a la escuela y protesta al profesor Hay una cosa que se llama ¿Pero qué tiene que ver con el fútbol profesional? ¿Qué tiene que ver con el fútbol profesional? No, que no, que no Que estáis muy equivocados ¿Qué tiene que ver? Que esto es una competición Que esto es el colegio Que no, pero que en la competición Que no estás educando a nadie Que tienes que ganar Que no, que hay un juez Aquí vas a ganar las competiciones A ganarlas A competir y a ganarlas Sí, pero sin saltarte Que hay un juez Y que hay un respeto Pues sí, claro que hay un juez Y hay un respeto Y el respeto El respeto lo pierde A veces te equivocas Y el juez también se equivoca Sí, pero tienes que tener respeto Pero tienes que tener respeto Yo soy el juez aquí, cuidado, eh Y tienes que tener respeto Y los árbitros que se equivocan Bajan dos Por supuesto Si Beli no se equivocó ¿Quién dice que no se equivoca? Pues ya está, dos partidos Si yo no he dicho que no se haya equivocado Ni que no haya que sancionar Si lo que estoy hablando es Cómo se sanciona Sí, tú tienes No, no, pero estás diciendo Que se puede permitir Diciendo Bueno, pues los ricos Los ricos seguirán faltando El respeto al árbitro Eso me parece una tontería supina Según No, la culpa es de Rae Que le gusta a Carlos de Batito Si al final Cuidado, cuidado La blota de Franco de Servi Y que le sigue Ya Con una cerveza para que lo solucionamos Dale, Romero Si ya Sillamos que es Álvaro Benito Y Turrales No, pero a ver Que no, que estáis equivocas Que en la vida En la vida hay un principio Que se puede debatir Que en la vida hay un principio De autoridad Bueno En la vida hay un principio De autoridad Si es que estoy de acuerdo Contigo y tú Al policía Y lo que no puedes hacer Es que como yo tengo mucho dinero Voy a hacer bullying A la autoridad No puedes hacerlo Los que tienen mucho dinero Los que tienen mucho dinero No siguen conduciendo Adorciéndoos por la autopista Habéis podido observar Habéis podido escuchar perfectamente La pedazo de trifulca pelea Tal que se meten los dos La verdad es que Por un lado Veo Extraño Que Álvaro Benito Entre al trapo Porque la verdad es que Nunca lo he visto De discutir Este muchacho Que a mí me cae perfectamente bien Y me dio mucha cosa Cuando se fue del siringuito Creo que es un comentarista Que si de algo se caracteriza Es por su respeto A todos Y a todos El Turralde Está metido últimamente En muchos follones Ya se ha metido Con el Temita Negreira Se ha metido con el Madrid Muchas veces En follones En charcos Y ahora Con Álvaro Benito Hablando del respeto O no A los colegiados Que hay que tenerle Venía todo un poco Encauzado Por el tema Benincan Que ya sabéis Que se ha perdido este partido Y se va a perder el 2-1 Por cómo se dirigió A el colegiado Durante el partido Con el Valencia Famoso partido Con el Valencia-Gilmanzano Le han caído dos partidos Y ahí estaban Tocándose este tema Y por un lado Y Turralde diciendo Que no se le puede Faltar el respeto De esa manera A los colegiados Y por otro La mano Benito Intentarlo De reprocharle un poquito La actitud De cómo los árbitros Muchas veces Y es la verdad Muchas veces Se toman la justicia Por su mano Al ser los jueces En los partidos Ay Dios mío Cómo está la liga Cómo están las cosas Cómo está la gente De calentita Hay que tomarse La vida con filosofía Queridos amigos Hay que estar un poquito Más felices No siempre ahí Esperando Para meter puñal A las traperas No Hay que ir con tranquilidad Como siempre digo Con buen rollito Y echar los momentos buenos Que es de lo que importa En esta vida Es con lo que nos vamos a quedar Así que ya sabéis Si queréis felicidad Buen rollo Y buenas cositas Pues está contento Que es lo que tienes que hacer Dale un like al vídeo Si te gusta Suscríbete también al canal Y si quieres dejarme Un comentario al finalizar Pues te animo A que lo hagas Yo te emplazo A esta tarde Estar atentito A el canal Porque tenemos podcast Con cosas muy interesantes Que debatir Y que decir Así que ahí os espero Muchas gracias amigos Un saludo Nos vemos Un saludo 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 Un saludo